¿Qué tal, emprendedores de todo el Perú? Estimados suscriptores, mi saludo fraterno a cada uno de ustedes porque hemos logrado juntos la primera etapa. Hoy somos más de 500 suscriptores y en la gran meta de lograr el primer millón de emprendedores para que juntos comportamos el poder es un gran logro. Debo decirte que a partir de hoy vamos a colocar permanentemente videos, tutoriales con mucho poder. Todo aquello que tenga que ver con tu negocio, con tu emprendimiento, para que tu educación financiera sea poderosísima. Y lo más importante de lo que juntos hemos aprendido, que el activo más valioso es tu mente y que el poder está en información, justamente debemos construir este poder a través de una información privilegiada. Debo decirte que vamos a estar conectados permanentemente en videos, tutoriales que nos permitan desarrollar nuestras mejores estrategias ganadoras y podamos cumplir la gran misión. ¿Cuál es la gran misión de todo emprendedor en el marco de los impuestos? ¿Cómo pagar menos impuesto, ganar más dinero dentro de la ley? Soy Enrique Saavedra, como siempre, en defensa de los emprendedores. Otras fuentes de ingresos adicionales a lo tradicional. ¿Qué significa esto? Tú que eres también emprendedor y conoces los impuestos, sabes que tienes que obtener rentas distintas al negocio. ¿Qué rentas debes tener hoy con esta nueva experiencia? Debes tener, por ejemplo, renta por alquileres, renta de inversiones de capital, renta de servicio profesional, renta de negocio, inclusive renta de fuentes tranquilas. ¿Esto qué implica? Implica que tienes que hacer estrategias ganadoras para obtener rentas de carácter personal. ¿Eso qué te va a permitir? Te va a permitir que tú hagas tu escudo fiscal. ¿Qué significa? Que tus fuentes de ingresos puedan garantizar, ¿qué cosa? Puedan garantizar el patrimonio, los bienes que tú adquieres. Entonces, cuando tu flujo de ingresos guarda relación con lo que has invertido, tú vas a poder superar cualquier fiscalización. Pero lo más importante, lo más poderoso, es que tú vas a poder enfrentar situaciones como esta ciudad, como este caso, en la cual se te cortan algunas fuentes de ingresos, pero tienes otras que te van a permitir superar de manera muy exitosa esta crisis financiera que hoy se ha generado. Soy Enrique Saavedra, tu estratega tributario, siempre contigo.